¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Samuel de TheGeekWorld y estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión me voy con el episodio 556 de Calimán el hombre increíble. El mismo es el número 54 de la historia titulada El dragón rojo, una de las historias favoritas de muchos de nosotros. Antes de entrar al episodio quiero invitarlos a que si aún no han visto a los demás vayan a verlos. En este momento les estará apareciendo una lista de reproducción con todos los episodios que se han subido de esta historia, misma lista de reproducción que iré actualizando conforme suba más y más episodios. Al igual que también quiero invitarlos a que no se pierdan la nueva aventura de Calimán junto a Solín, esta es una de las más impresionantes de todas y lleva por nombre la Bruja Blanca. En este momento nos encontramos en el cuarto episodio de dicha serie, mismo que se subirá al canal en dos horas, pero de igual modo los invito a que vayan a ver los primeros tres episodios de esta magnífica serie. En este momento también les estará apareciendo la lista de reproducción con todos los capítulos de la misma. Esta lista de reproducción la irá actualizando conforme suba más y más episodios hasta que finalice la serie, al igual que lo estoy haciendo con El dragón rojo y al igual que lo hice con Los profanadores de tumbas. Y después de haber dicho todo esto, vamos con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en otros episodios, para centrar de lleno al episodio número 54 de El dragón rojo. Calimán se dispone a capturar a Karma y materializa su pensamiento en una paloma para entrar al lúgubre refugio. Karma ha regresado al invernadero donde tiene los pájaros asesinos. Calimán tendrá lo que busca. Un ataúd es parte del juego. ¿Para quién es? ¿Para ti o para Calimán? El siniestro personaje guarda silencio mientras acaricia el lúgubre ataúd. Pronto lo sabrás. El mundo es demasiado pequeño para mí y Calimán. Uno de los dos debe morir. Solo puede haber un hombre increíble y ese seré yo. ¿La mujer y el muchacho están en la trampa? Sí, maestro. ¿Cómo lo ordenaste? Perfecto. Calimán se llevará una desagradable sorpresa. El personaje lanza su grito y las aves vuelan enloquecidas. ¡Karma! El pensamiento materializado de Calimán se interna por la misteriosa casa. Debo encontrarlo. Estará planeando una trampa. Teniendo a Solín y Alín y a prisioneros es más peligroso en donde los tendrá. Y de pronto escucha gemidos. ¡Ah! ¡Ay! Son ellos. ¡Ah! ¡Ay! Están detrás de ese muro. ¿A qué terrible tormento los ha sometido? Se adentra en los sótanos guiado por las voces y gemidos. Por todos los cielos. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ay! Serpientes venenosas. Las cuerdas están a punto de romperse. Calimán ha tenido la trampa. Si vengo a rescatarlos seré atacado por las serpientes. Si entro aquí la cuchilla me destrozará. Pero aún así debo rescatarlos. Su pensamiento regresa a su cuerpo. La vida de Lin y Solín es primero. Con agilidad de tigre decide entrar a la mansión. Serenidad, serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Kingo, el asesino ciego, escucha. Alguien entraba al jardín. Si es Calimán no saldrá vivo de aquí. También Karma lo descubre. Silencio. Calimán está aquí. ¿Dónde? Irá a rescatar a sus amigos y caer en la trampa. Pero si se salva mis pájaros asesinos se encargarán de destrozarlo. Y espíritu y alma le impedirán que escape. ¡Calimán está aquí! ¡Búsquenlo! Pero Calimán ya los ha vencido y volverá a hacerlo. ¡Necia! No saldrá vivo de aquí. Se avecina la lucha final entre los dos. Si se salva de las trampas yo lo remataré. Mientras Calimán llega a los sótanos. Ya sé cuáles son las trampas. Hace falta algo más para detenerme. ¡Calimán! Silencio. Cuidado, son serpientes venenosas. Es una trampa de Karma. Todos los animales pueden ser dominados por el hombre. Tus ojos brillan con destellos hipnóticos. Si dominas el miedo vencerás al enemigo. ¡Quietas! Es una orden. Quedarán hipnotizadas 10 segundos. Debemos darnos prisa. La cuerda se rompió. Llegaste justo a tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, corre Solín. Ocho, nueve, diez. ¡Ah! ¡Calimán! ¡Cuidado! ¡Quietas! Sal de aquí, deprisa. ¡Te matarán! Está enloquecido. Se va a escapar. Justo a tiempo. ¿Están bien? Yo muerta de miedo. Creí que las serpientes nos mataban. Karma nos prepara otras trampas. No se separen de mí. ¿Y cómo saldremos de aquí? Sí, Calimán. Nos estarán vigilando. El campeón de Kung Fu acecha. Calimán está aquí y no saldrá vivo. Abran bien los ojos porque un error significa la muerte. Que los dioses nos protejan. Pero el oído supersensible del asesino ciego los percibe. ¡Ya! ¡King Go! Soy un maestro con los cuchillos y te lo demostraré, Calimán. Mientras tanto, en el invernadero. ¿Cómo puedes estar tranquilo sabiendo que Calimán acecha? Si logra salvarse de las trampas, vendrá a buscarme. Justo a este lugar. Y mis pájaros asesinos lo atacarán hasta destrozarlo con sus filosos picos. ¿Calimán caerá en la trampa? ¿Las aves asesinas lo atacarán? ¿Cómo podrá vencer a su temible enemigo? Las respuestas a estas, ya muchas preguntas malas, tendremos en futuros episodios. Pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo 556 de Calimán, el hombre increíble. Episodio número 54 del dragón rojo. Y bueno amigos, este ha sido el episodio de este día. Espero que el mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me ayudaran con su like, su comentario y suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho. Además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el video con todos sus conocidos. Esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 7000 suscriptores. Antes de dar por finalizado este video, los invito a que me sigan por todas mis redes sociales, en las cuales también me encuentro muy activo. Tanto por Instagram desde mis dos cuentas, arroba samuelbindiolaa, que es donde subo contenido más personal, y arroba barra baja de Geekworld. Ahí les subo noticias del mundo geek todos los días. Además que por ahí también aviso acá que subo un nuevo video al canal, así que si no quieren perderse ninguno de estos, síganme en las dos cuentas. También pueden seguirme desde la página de Facebook de Geekworld y desde TikTok donde me encuentro como arroba samuelbrik22. Además que les recuerdo que están teniendo videos diarios en el canal. Y ahora sí, sin mucho más por decir, yo soy Samuel y esto es The Geekworld. Nos vemos hasta la próxima.